Ahora la información de cómo estarán los servicios este fin de año, la información la tiene Félix Taylor. Exactamente, Pablo, vamos a ver cómo se va a presentar el servicio para este 31 de diciembre, último día del año, y mañana 1 de enero. Atención, los hospitales solo van a funcionar las guardias. ¿Qué va a ocurrir con los cementerios? Bueno, entre ellos están también los trenes, van a circular en horario de día feriado el servicio de trenes. ¿Qué va a pasar este 31 de diciembre y 1 de enero con el servicio de la recolección de residuos? No va a haber hoy, así que atención a no retirar la basura, y mañana, 1 de enero, va a ser normal el desarrollo de la recolección de basuras. En cementerios, como le decíamos recién, van a realizar inhumaciones entre las 8 y las 12 del mediodía. Y los servicios también para este último día del año en subterráneos va a ser el horario de fin de semana, al igual que en el día de mañana, 1 de enero. Primera pausa, esto es Visión 7 Central, ya volvemos en minutos. Visión 7 Central, ya volvemos en minutos.